que muchas veces lo barato sale caro. A todos los colombianos nos gustan las promociones, pero muchas veces tienen que tener cuidado porque lo barato sale caro. Uno no puede haber por ahí un 50% de descuento, un 2x1, un venga con tu amiga, dos lipos y pague una porque uno se va a irse metida. Uy, dos lipos y pague, ¿en serio hay eso? No, 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 pues miren, se trata de una... ¡Qué peligro! Si salen vivos de eso. Aprovechemos clarita para que la gente tenga precaución cuando se hagan procedimientos de esas cosas con médicos certificados. Uy, sí. Y como la historia de ella, ya con odontólogos que sean certificados. ¿Qué pasó, pues, Gordi? O pues miren el caso de Gina Calderón, que se ponen a inyectarse en cosas, mejor hacerlo con una persona profesional completamente. Pues miren, es el caso de una inglesa quien pagó un diseño de sonrisa en oferta. ¿Cuánto? ¡Ay, Dios! Pues ¿cómo les parece que la mujer pagó 180 libras, aproximadamente un millón de pesos, por un diseño de sonrisa que le han vendido espectacular? ¿Quién de aquí tiene diseño de sonrisa? ¿Cuánto cuesta más o menos un diseño de sonrisa? ¿Quién hechecito? Es costoso. Pues miren, yo tengo diseño de sonrisa, no precisamente en porcelana, pero eso cuesta más o menos entre 3, 4 millones de pesos. O sea, hay para que calculemos, estaba pagando cuatro veces menos de lo que vale un diseño de sonrisa. Ya era sospechos. Era una promoción, oferta tras oferta. Evidentemente ninguno de nosotros tenemos, porque tenemos los dientes en recreo. No, mentira. No, pero miren que yo sí les recomiendo, es mejor tener los dientecitos naturales. Yo tengo natural y los dientecitos. Se nota, mira. ¡Uy! 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 Le dijo boca chatarra. ¡Uy! ¡Uy! No tengo ningún problema con mi único dientecito que está medio torcido. No, mi Dani, tienes una sonrisa. Pero miren por qué les aconsejo... No, 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 no la arregles, no la arregles. Muy natural, Dani, muy natural. Pero miren por qué les aconsejo que mejor se dejen los dientecitos naturales. Esta mujer fue y se metió a una clínica donde... ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Dani? ¿Una promoción? A esta mujer le dejaron unos dientes como si le hubiesen pegado unos chicles. No sé si han visto... ¿Qué? Le dejaron un diseño de sonrisa. Nos escribe Alexis Escobar y dice que quiere escuchar acerca de... ¿Quién fue allá? Ya se los pulió, ya se los pulió. Esta opina, Hassan, el humorista. ¡Uy! Pero la gente cómo supo el caso de esa mujer. Bueno, pues porque miren, ella subió en sus redes sociales contando el caso. Triste de que le habían dejado este diseño de sonrisa muy mal, que era evidente. Y ella misma dice con sus palabras, me dejaron dientes de caballo. Miren, tanto el caso que subió a redes sociales este video que se viralizó. Escuchémosla. Era tan notable que se viralizó con más de tres millones de reproducciones. Y miren, la gente le hacía comentarios como... Uy, ¿dónde es la carrera de caballo? Uy, es que con esa promoción... Es terrible el caso, por eso lo monto. Tengo una pregunta para los que saben, Yayita, Carlitos, si saben de esos temas. ¿Eso es carillas o qué es lo que se ponen para que se vean esos dientes? Hay baratillas y caratillas, ¿sabes? Pues miren, hay dos tipos. O comprar una caja de chicles y la pegan ahí. Todos tienen diseño acá y se hacen los que no saben qué es eso. Hay unos lentes especiales. ¡Claro! Los míos sí son naturales. ¡Ay, sí, naturales! Sí, 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 sí. No, pero es que miren, los dientes naturales sí se notan porque el color natural es como un blanquito amarillito. Es que los dientes no son blancos, los dientes son un color, ¿cómo se llama? Madre perla. Digámonos la verdad, la televisión nos vendió el hecho de que ustedes ven a los actores, entonces con los dientes... Blanco. Que vea uno un TV, perfecto. La verdad es que para poder lograr eso, para poder poner las carillas se desgasta un poco el esmalte del diente para poder pegar la carilla que en realidad es un lente, hay unas lentinas. Un pedazo de porcelana postizo, eso es. Hay dos tipos de diseño. Por eso se ven tan blancos y tan parejos. El porcelana que es un tipo de diseño más caro y el de carilla... Y ¿sabes qué? Dura más, ese no se cambia, ese es de por... Mejor dicho, los años de los años de los años y cuesta mucha plata. Pero que se te llegue a partir uno y verás, hija. No se te parte de porcelana, no se te parte porque esa es la idea. Sigue creyendo. Tú ya más y pagas más. Sigue creyendo. Pues a no ser de que te vayas de jeta contra el mundo. Sigue creyendo. Si es una carilla, Gordy, si es una carillita, esa carillita sí se te puede partir fácilmente porque es que el material es otro y obviamente es mucho más barato. De tres millones en adelante, Gordy, ese sí toca cambiar y ese sí se oscurece, se cambia. Acá les estoy viendo los dientecitos a todos. Lore, Lore, ¿tiene diseño o algo no? Sí, carillitas en los dientes de adelante, sí, claro. Ah, carillas. Sí. O sea, hay una forma que es pulir los bordes, digamos, alargar los bordes. Exacto. Sí, claro. Exacto. No, obviamente todos los dientes. Pero que sea prudente porque el error de ahora es que están poniendo como si fuera. Aparecen Bad Bunny, no Bad Bunny, no Bad Bunny, no Bad Bunny. O sea, Lore, que uno se puede alargar el dientecito. Sí, claro. ¿Tú te lo has alargado, piratica? No, porque yo necesito que me lo alarguen. O sea, yo necesito un alargamiento. Ojo, ¿se acuerdan de ese caso? Hace unas pocas semanas en el centro de Bogotá de un odontólogo que operaba en la casa. Allá fue la Wendy. Estaba poniendo brackets. Allá fue la Wendy. Doctor Muelitas. Allá fue la Wendy. Allá fue la Wendy a la mariposa. Le digo yo, mami, que fue a la odontólogo. Sí, ahí en la mariposa me salió promoción. Para los brackets y tal. Re barato, tal. Vio, quedó como un caballo. Ah, bueno, mami. Gordí. Y cuando le siento ese aliento. Uy, pero. Ay, no. ¿Y por qué? ¿No se te pillaba? Picho, no sé qué le hicieron. Le digo, luego, ¿qué le hicieron, mami? Ay, me pusieron puente. Le dije, uy, pero ojo que se le están cagando. ¡Hola! Gracias.